Estuvimos en la peatonal cordobesa. Una cámara, una actriz y obviamente una situación. Que se repite la situación simplemente con un cambio de vestimenta. Primero, Fernanda Córdoba, que se llama nuestra colaboradora, finge que se ha descompuesto y se sienta al borde de un cantero. Bueno, estuvo 15 minutos vestidas formalmente. Pasaron los 15 minutos, la desarreglamos un poco, volvimos a estar otros 15 minutos. El objetivo era ver si las apariencias modifican nuestras actitudes. Bueno, fíjense la situación. El show de la mañana recorriendo las calles de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si los cordobeses somos solidarios al momento de ayudar a alguien en la calle. Pero vamos a ver también si somos solidarios dependiendo cómo esa persona esté vestida. Para ello estamos con Fernanda. Fernanda hoy va a ser nuestro conejillo de indias, por así decirlo. Porque ella se va a sentar en el mismo lugar de la peatonal dos veces. Una vez vestida como la vemos, como una estudiante o una trabajadora de la ciudad. Y la próxima vez se va a venir vestida, o la vamos a sentar vestida, como mucha gente pasa el invierno vestido aquí en la ciudad de Córdoba. Bueno, Fer, ¿qué esperás de este experimento? Y bueno, espero lo mejor, que seamos solidarios, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, vestida como estudiante, Fer, marcha a la peatonal. Depende, de que depende, de según como sentiré, todo depende. ¿Y a ti? ¿Estás bien? Sí, está bien, está bien, está bien, gracias, muy amable. ¿Y a ti? ¿Estás bien? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? Ay, bueno, muy amable, gracias, Fer. Está bien, está bien, gracias, gracias, muy amable. ¿Dónde la gente se va a la oficina sin un minuto de más? Sí, sí, está bien, se baja un poquito la presión, pero perfecta. Sí, muy amable, gracias. ¿Y a ti? Es bárbaro, gracias, es muy amable. Sí, se baja un poquito la presión, pero está bien. No, está bien, gracias, eso se me va a pasar, gracias. La marea. ¿Y a ti? ¿Estás bien? Sí, está bien, se baja un poquito la presión, pero ya se me pasas. Sí, sí me pasas en él. Gracias. ¿Estás bien? No, está bien, gracias, me amable. Sí, está bien. Me verás сusalén por la ciudad de la suria. ¡Gracias! ¿Estás cambiada? ¿Se viene la segunda parte del informe? Así es, estoy vestida como... Como muchos están vestidos en la ciudad. En la ciudad. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Y calculo que no me van a sudar y que no me van a mirar nadie. Es un mal concepto, pero creo que es una realidad. Bueno, vamos a ver qué pasa con Fernanda. Vamos a ver si la gente reacciona igual, con ella vestida como recién o con ella vestida como ahora. ¡Lo vemos! Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando, vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy. El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido. Aunque tú me has echado en el abandono. Aunque ya han muerto todas mis ilusiones. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo herida, cinco siglos igual. Bueno, la vemos a Fernanda que ya viene llegando, hemos terminado la prueba. Fer, ¿qué se sintió? La verdad que una sensación diferente. Pienso que nadie me estaba mirando. Me ayudó una persona, dos personas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sentiste vos, digamos, siendo la misma persona pero con otra ropa? ¿Qué sentiste? Y bueno, la verdad es que me sentí inferior. Es así, nadie me ayudó, no me sentí mirada. ¿Sentiste que no te miraba la gente? Siento que no, no estaba mirando pero creo que no me miraba. En un momento vino la policía, ¿te quiso ayudar? Sí, la policía me quiso ayudar, me preguntó si estaba bien y si necesitaba ayuda. Bien, ¿pero sentiste que la gente no reaccionó igual? No, evidentemente me parece que no. No, y está simplemente a la vista de todo y estuvo el mismo tiempo en las dos maneras.